¡Hola a todos! ¡Aquí Vierven! Estamos en Dark Souls y bueno, cojona, que ruidaco. Vamos a volver a donde estaba Calamita, a ver si lo podemos matar de una poñetera vez, ¿no? Ya tengo aquí la resina de pino, tengo nueve, yo creo que me deberían bastar. Bueno, el problema es que tengo que quitar la saponita, ahí tenemos esto, perfecto. Vale, esto funciona y bien, el RB no me funciona, ¿por qué? Esto pasa a veces, espérate. Hostia, qué raro. No funciona el RB, no puedo hacer ataques normales. Esto me ha pasado ya unas cuantas veces. Voy a probar a salir del juego y volver a entrar. Vale, ahora sí funciona. Este también, perfecto, pues ya está. Es que no sé por qué a veces le pasa eso, que no me detecta el botón ese del mando. Me ha pasado unas cuantas veces y en Dark Souls bastante problemático. A ver, puedo comprarle algo a este tío. A ver, puedo comprarle algo a este tío. Bueno. Pensé que tendría algo más, pero no. Las humanidades si me vienen bien, pero esto no. Esto no recuerdo si lo había visto todo. Vale, sí, hay dos perros ahí, pero ya lo he registrado. Bueno, ahora con el escudo mejorado debería irme un poquito mejor, ¿no? Vale. Venga, vamos a por él. Viene el tío topachorro, eh. Venga, vamos a por él. Viene el tío topachorro, eh. Mierda. Debería haberme escapado, pero... Bueno. Bien. Empezamos de puta madre, eh. Tío, es que el que te tire el hechizo a primera mano no mola nada más empezar el combate. No te da tiempo a hacerle nada, prácticamente. me halla malgastar una resina. Puta vida Vale Es mucha mala suerte Que te empiece tirando eso Si empiezas así ya vas mal Vale A poco a poco Fuck Tiene que haber saltado para otro lado Esto tío es que no me esquiva Ya un dios Joder Solo me puedo curar Ahora mismo Te he dado los huevos Vale Joder Es que tío ahí no le doy Mierda Pero tío que estoy rotando No me puede dar si estoy rotando Que falso Me he quitado un poco Es que como te encadene Una serie de ataques ya estás muerto ¿Cuántas me quedan? Joder, estoy en la mierda Este tío es inmortal Me cago en todo ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan? No Yes ¿Cuántas me quedan? Me gustaría matarlo De una puñetera vez, ¿vale? Este tío Qué cabrón, ¿eh? Nah Ya Mierda Qué burro, tío ¿Cómo quita tanto, tío? Es que no lo entiendo Yo no comprendo ¿Puedo reforzar la armadura más o...? Es que no sé, tío Yo no sé qué hacer ya Esto no es lo que llevo No, no la puedo mejorar Pues no sé Tengo ya cinco malgastados La resina Me está dando coraje y todo Me está dando mucho coraje Mucho O que era Me está dando mucho es muy raro hacerle el parry a estos tíos oh titanita joder es que es súper raro a ver si así puedo conseguir unas cuantas titanitas y tal nada pero al menos me da más experiencia así bueno más almas no sé experiencia como tal y 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 me mato es que son cuatro y me tienes que ir con mucho cuidado ¡Ay! No, ahora no me han dado nada Estoy un poco frustraete, la verdad Me gustaría continuar la historia Porque ahora me tocaría matar a Sif Pero para desbloquear la animación De la cinemática y tal Antes tienes que salvar a Sif Abajo, en el abismo Pero eso es lo más jodido Del mundo Entonces tengo un problema serio Porque no puedo Hacer esto Me matan todo el rato, no puedo pasar esta parte De la historia Hasta que no los mate a todos Entonces tengo una pequeña Una pequeña Duda existencial aquí ahora mismo En fin Joder, que si me harto Puedo ir directamente a por Sif y luego bajar y matar a los cuatro De los reyes Que es lo que sigue en la historia Y luego ya irá por Win Que básicamente estamos ya al final Pero claro, esta parte me la saltaría Y me jodería mucho Porque nunca la he hecho Y me gustaría acabarla Pero... ¡Ay! Es un problema En fin Bueno, vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Y ya vemos que hacemos ¿Vale? Vale Like, compartid el vídeo si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!